La idea surgió de Gisela, ella un día me hizo una propuesta de emprender una empresa de limpieza y bueno, ahí empezamos a proyectarlo, a armarlo, a crearlo y bueno, hasta que en un momento lo lanzamos en mayo del 2021. Así que bueno, nuestro primer trabajo fue en mayo. Bien, y ustedes se prepararon para esto, tuvieron que comprar elementos, tuvieron que investigar un poco con respecto a qué es la mejor calidad de productos, ¿cómo iniciaron todo esto? Sí, nosotros bueno, investigamos un poco para darle un poco de forma y bueno, después hicimos una inversión de materiales y elementos de trabajo y bueno, con eso iniciamos y después bueno, fuimos haciendo inversiones de elementos y maquinarias. Bien, y ahora por ejemplo, el trabajo de ustedes apunta, puede ser a una casa familiar o a un nivel empresarial, de oficina, es más amplio el trabajo en sí. Sí, más que nada apuntamos al tema industrial, empresarial, el tema oficinas, por ahí en casa doméstica lo que hacemos es aberturas, vidrios, nos dedicamos mucho a los vidrios, pero en realidad nuestros mayores clientes acá en San Carlos son locales, oficinas, ese tipo de trabajo y también tenemos muchos finales de obra. ¿Cómo notan ustedes que fueron de menos a más, que la gente les está dando la oportunidad, que se anima? ¿Qué perciben ustedes con respecto a esta idea que va avanzando? La verdad que tuvimos una repercusión impresionante. Empezamos y todos nos decían, chicas, qué buena idea, que no hay, que acá en San Carlos, que no se mueve. Que eso es lo que en realidad, lo que yo lo pensé es eso, que acá en San Carlos no había. Entonces se nos ocurrió, empezó todo como un juego, qué sé yo. Sí, bueno, le dimos para adelante, empezamos y en realidad no pensamos que no iba a ir bien como nos está yendo, gracias a Dios, pero sí, toda la gente nos recibe bien, nos dice que es algo novedoso, bueno, que acá no hay, la mayoría de la empresa empiezan a tercializar el trabajo, que eso es buenísimo, porque nosotros al tener el monotributo, el seguro, todo, es como que la gente se desliga y no paga empleados, que es lo que están queriendo. ¿El trabajo lo hacen solo aquí en San Carlos o también por ahí van a localidades cercanas a San Carlos? Y nuestro fuerte por ahora está en San Carlos, pero bueno, si está la posibilidad de poder ir a la zona, no hay ningún problema, también se hace. Incluso esta semana tuvimos un trabajo en Hessler. Importante. Sí. Bien, vamos a escuchar la palabra también de las chicas que son colaboradoras, que también trabajan. Cuéntenme, chicas, un poco de qué se trata ustedes. Este trabajo lo hacen en el momento que no hay gente en los espacios laborales, lo hacen por la mañana, por la tarde. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan? Bueno, los horarios son rotativos, según nos vamos acomodando a medida que vamos viendo los horarios libres, porque aparte tenemos trabajos particulares. Claro. ¿Y ustedes cuando van para todas juntas, se dividen para esta labor? No, vamos juntas. Somos las dos, nos organizamos con los horarios y lo hacemos juntas. Bien. También pueden dedicarse a sus trabajos particulares, se van acomodando. También. Sí, sí, sí. Bien. Ambas tenemos nuestros trabajos particulares y aparte nos sumamos a la propuesta de Lore y Chice. Bien. ¿Y es un trabajo arduo, chicas, o ya lograron tener una dinámica donde se dividen las tareas y ya, digamos, cuando uno va trabajando siempre en un mismo lugar, lo mantiene? Sí, ya sabemos. Sí, sí. Ya ambas sabemos lo que tenemos que hacer y el tiempo que nos lleva hace que cada una hace lo suyo, tratamos de trabajar parejo. Exactamente. Bien. ¿Les gusta su trabajo? Lo hacen con ganas. Sí, sí. Estamos muy cómodas. Bien. Entonces, chicas, le compartimos esta propuesta a toda la gente de San Carlos, también porque no de los alrededores, que las consulten a los números telefónicos. ¿Tienen algún número telefónico para compartir? ¿Alguna página en redes sociales? Sí, la página en Instagram es Cleaning Max y después, bueno, los números de teléfonos 3404-537088 y 342-64-4452. Bien. ¿Las consultas la pueden hacer en cualquier momento del día? ¿Ustedes pasan algún tipo de presupuesto? ¿Cómo se manejan? Sí, los presupuestos, perdón, ¿no? Son personalizados, o sea, se va, se mira el trabajo que hay que hacer, se evalúa, lo charlamos entre nosotras dos y pasamos un presupuesto. Si el cliente lo acepta, empezamos, nos organizamos, ponemos los horarios y empezamos. Bien. Entonces, un trabajo... Pero son todos personalizados, no hay un presupuesto para esto, para esto, para esto. Vamos y miramos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, pues sabemos que cada construcción, ventanas, espacios, metros cuadrados, es todo diferente, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí, es más, los finales de obra es como que nadie los quiere hacer, entonces hasta ahora tuvimos buenos comentarios y críticas. Eso le iba a preguntar a las chicas. Chicas, por ejemplo, específicamente, como para saber interiorizarnos, ¿qué tipo de trabajos han realizado? ¿Posmudanza, premudanza, finalización de obra? Que sabemos que es el trabajo duro, como decía ella, porque queda el cemento, los materiales de la construcción, lleva tiempo y es trabajo. Sí, sí. Lleva mucho tiempo y hasta ahora venimos haciendo los finales de obras. Bien. ¿Cuesta? Sí, pero la agarré. Sí, pero ya estamos acostumbradas. Bien. ¿Tienen los elementos y los productos necesarios para...? Bien. Así que queda solo consultar, chicas, todos aquellos que tengan dudas, que quieran, la llaman, ya dimos los números telefónicos, la página para que la puedan seguir. Bueno, la invitación es de ustedes con la gente que las está mirando. Exacto. Que nos contacten, que no nos molesta su consulta, que podemos ir a ver, tenemos tiempo disponible. Estamos un poquito apretadas de trabajo, pero siempre hay tiempo. Y también agradecer a los clientes que ya tenemos, que tenemos varios clientes y la verdad que ellos, gracias a ellos, empezamos a movernos y agradecerles a todos. Gracias. 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 Gracias.